Nosotros, originalmente íbamos a hacer una jornada más amplia en reforestación de la cañada de Arroyo Seco y desinfección de las cañadas que aportan a esa cañada principal, o al río Arroyo Seco. Pero el medio ambiente considera que este es un momento de reforestación por la sequía estacionaria que afecta al país. De manera que dejamos pendiente esa jornada y vamos a terminar aquí con el cementerio, lo que nos hemos comprometido a hacer y entonces acompañaremos a la otra jornada que se estará desarrollando. Así que ese es el propósito. Me gustaría que la gobernadora, el alcalde y Roberto Ángel Sarcero puedan decir algunas palabras. Señora gobernadora. Realmente saludar al profesor Santos Badía, director de Infotep, a Roberto Ángeles, director de Propex, al alcalde Emanuel Escaño, a la alcaldesa de Salcedo Mercedes Ortiz. En ellos, a cada una de las personas que están aquí presentes, instituciones gubernamentales que nos acompañan y todo ese gran equipo, tanto de Infotep como de Propet, que hoy en el municipio de Tenares estamos haciendo una jornada increíble. Nosotros agradecemos infinitamente como gobernadora de esta provincia, el apoyo recibido por el director de Infotep en cada una de las acciones que hace en nuestros municipios y por ende en la provincia de Hermanas Mirabal. Un aplauso para el profesor, que lo hemos bautizado como el padrino de nuestra provincia, Hermanas Mirabal. Y agradecer a Roberto que también hemos recibido esa fraternidad, ese apoyo. Y cuando pasemos al otro escenario, verán la gran jornada que desde Propet estamos haciendo en el municipio de Tenares. Porque eso es lo que nuestro presidente quiere, dignificar, apoyar y con gran sensibilidad al ser humano, a la persona, llegándole con todos los programas sociales que tenemos a través de Propet y a través del Infotep, formar nuestros jóvenes que serán el futuro de la patria. Gracias a todos ustedes, a la prensa aquí presente, a todos los comunitarios de este municipio, al alcalde y en especial a Rafael, porque realmente no hay cosa que Rafael no vea en esta provincia, que es su provincia de origen también, que no esté presente en Infotep. Gracias de corazón. Feliz día. Buenos días a la gobernadora provincial, a don Rafael Santos, quien es director de Infotep, a Roberto Ángel Salcedo, quien es director del Propet, a nuestra colega alcaldesa y amiga, Mercedes Ortiz Mecho, a nuestro presidente del partido, Domingo Adames, a Elio Jerez, quien es asesor del Poder Ejecutivo, y a mis colegas y amigos regidores, y a todos ustedes, amigos también de la provincia. La verdad que nos sentimos muy, muy felices hoy, con la presencia de don Rafael Santos, Roberto Ángel también, y agradecerle al Infotep y a don Rafael, lo que es esta jornada de remozamiento, que contempla la pintura, contempla también la nivelación del terreno, para colocación de grava, de lo que es la verja perimetral, y de las tumbas del cementerio, y acondicionamiento también. Don Rafael siempre ha estado con nosotros, ya gracias a Dios tenemos a la provincia de Monáñez de Val, uno de los Infotep, de los centros, yo entiendo que más grande de Cibao, no voy a hablar mucho, porque nos queda una gran jornada, don Rafael y el Tiro, porque en la Escuela Salud de Monáñez, hay miles de personas que ya van llegando, a una jornada bien organizada por Roberto Ángel, y por el PROPEC, donde la gobernación, y todos nos hemos integrado, a la convocatoria, de ese gran evento, que Tenares lo ha recibido, de una manera, de una manera, con mucha fortaleza, porque y así como vemos que la gente va llegando, eso significa, que la gente también cree, en nuestro gobierno, eso nos sirve también, de apoyo, muchísimas gracias don Rafael, muchísimas gracias Roberto, por estar aquí, y lo quiero mucho a todos. El agradecimiento con don Rafael Santos, un saludo afectuoso, a las demás autoridades, que nos acompañan esta mañana, desde hace unas semanas, en el despacho de don Rafael, estábamos hablando, sobre la manera de impactar, esta provincia de Hermanos Mirabal, recuerdo que ese día, hacíamos el compromiso, de este fin de semana, a venir a Tenares, todas las fechas llegan, por tanto aquí estamos, cumpliendo con ese compromiso, y haciendo una reproducción, en cada territorio, de la República Dominicana, de la visión del presidente, Luis Abinader, de acompañar a los más vulnerables, en una serie de servicios, que de manera transversal, impacta la vida de la gente, previo a esa jornada, de inclusión social, venir aquí, a esta intervención, que tiene el Infotep, de remozamiento, de cementerio municipal, habla muy bien, no solamente, de la visión, de don Rafael, y del Infotep, para capacitar, y formar, jóvenes que, habrán de dirigir, la República Dominicana, con sus talentos, con sus capacidades, y formarlos, es fundamental, para nosotros, poder proyectar, de manera social, y económica, lo que sería, esta provincia, hermana Mirabal, y la República Dominicana, pero también, queda evidenciado, su gran sensibilidad, y compromiso social, y lo que se pone, de manifiesto, esta mañana, con este remozamiento, y esta intervención, es eso, es el compromiso social, es el compromiso, de mejorar, los entornos, mejorar, la capacidad, que pueda tener, esta provincia, maravillosa, de gente laboriosa, de gente muy comprometida, de gente sensible, de gente solidaria, o que me sumo, a este ejercicio, ciudadano, social, del Infotep, que en coordinación, con la alcaldía, y otras autoridades locales, llevan a cabo, en este municipio de Ternales, mis felicitaciones, y muchas gracias. Gracias, gracias al profesor Santos, a la señora gobernadora, al señor alcalde, a todos quienes les acompañan, por estar con nosotros, la jornada, la va a estar, dirigiendo, ahora en la práctica, el señor Luis Manuel Rodríguez, que es parte del Infotep, director, ciudadano sur del Infotep, a él le dejo los micrófonos, para que inicie, esta jornada, de remontamiento, más bien, de limpieza, y todo lo que haya que hacer, en este campo santo, un gobierno, que aspira, porque los vivos, tengan mejor nivel de vida, los muertos, descansen con dignidad. antecedentes de esta comisión especial, a Robert Pico, y a nuestra gobernadora, a nuestra alcaldesa, el señor alcalde, él y don nuestro diputado, don Domingo, y los agregadores, y todo el público aquí presente, hoy estamos cumpliendo instrucciones directas, de nuestro director general, el profesor Rafael Santos Badía, quien interpretando el sentido, de nuestro presidente, Luis Abinader, de que las comunidades, no solamente se desarrollen, en la parte social, en la parte académica, sino en todo lo que tiene que ser su entorno, estamos remozando, y acondicionando, en diferentes vertientes, este espacio municipal. Muchas gracias profesor, por su respaldo, y quedamos aquí, en representación suya, realizando estas labores.